Un muerto por accidente de tránsito y otro más por arma de fuego son los hechos más destacados en materia judicial durante las últimas horas en el Cesar. El primer hecho de sangre se presentó en el municipio de González, al sur del Cesar, en donde una mujer que hasta el momento no ha sido identificada fue asesinada de varios disparos con arma de fuego. La fémina había sido hallada por campesinos que transitaban por la zona, mismos que dieron aviso a las autoridades quienes realizaron el levantamiento del cadáver. Hasta el momento se desconoce si la mujer fue asesinada en esa zona enmontada o si fue dejada allí para despistar a las autoridades. El cuerpo fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal del municipio de Ocaña, norte de Santander, en donde se realizan los trámites correspondientes para así poder establecer su plena identificación. En otros hechos, un hombre identificado como Felipe Santiago Cruz Lobo, de 79 años, murió tras permanecer varios días en la clínica Valle Dupar. Los hechos por los que se produjo el deceso del adulto mayor ocurrieron en zona rural del municipio de Chiriguaná, lugar por donde transitaba Cruz Lobo a bordo de una bicicleta, en donde se resultó arrollado por una motocicleta. Tras varios días en la unidad de cuidados intensivos del centro médico, murió a raíz del trauma craneoencefálico padecido.